Música Muy buenas chavales aquí JRKNACEN comentando un nuevo gameplay de Rocket League Y creo que la conexión me va un poquito mal o será la partida en la que me he metido Hemos empezado una que está empezada ya Y la verdad que, bueno ahora parece ser que va bien Es un poquito rara, vale, el balón como que va muy fugaz Vale Ahí lo están golpeando de forma rara Vale, vamos a ver si marcamos en su portería Oye, el balón por qué bota tanto Ay, no he llegado Oye, pero por qué pueden echarlo para atrás Bueno, me he metido en una modalidad nueva de juego, vale, hay que reconocerlo A lo mejor de eso trata, no lo sé Vale, fin del partido Menos más Casi marcó yo en propia Bueno chavales, pues Entramos en la sección de la prórroga Y bueno Como todos estaréis viendo Yo noto raro el balón, no sé vosotros Y bueno Leche Vamos a ver si marcamos, vale No Uy ¡Mierda! Pero no la eches para allá Tío, no la eches para allá Vale Echa Gol Golazo Desde centro del campo A tanto, a tanto Perfecto Bueno Vamos a terminar el partido Estaba empezado Por lo que vamos a hacer otro Vale Hemos ganado Eso está bastante bien Huella de cubeta amarillo Perfecto Y bueno Listo Y revancha quiero Uno más que bote Y listo Oh, perfecto Vámonos a la revancha Víctor Se ha ido De mi De mi equipo No, del otro Vale Yo voy a jugar Contra los mismos tres Está bien Vale He cambiado de jugador Oye El nitro Está subiendo solo Oh My God Pues perfecto ¿No? A ver Si llega Otro Oye El balón Es cuadrado Mola Yo me quedo aquí De Defensa Marca Marca Gole Uy Va a marcar Vale, vale Ahí va el mío Perfecto Oye El balón Cuadrado Está tremendo ¿No? No bota Mucho El balón Que digamos ¿No? Uy Ay Bueno El balón Cuadrado No bota Bueno No bota No sé Qué decirte Vale ¿Vale? Colocarla Este tío es tonto Anuncias del otro equipo Gol 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 de ellos Mirad como marca Yo me pensaba que serán los míos Pero no Vale El balón cuadrado Es una porquería Una caquita Ay Me creía que iba recto Leche Vale 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 No Leche Fallo mío Me dan culpa Vámonos Aquí todos tenemos nitro Vale Bien Me lo ando a mí Vale Es que el cuadrado Va lento Vale Muy rápido Vale 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 No Bien Vale Vale Este tío es un tonto Pero tonto Gol mío No Vale Ahí faltaba alguien Para matar Tío Joder tío Qué raro Si me haces jugos Con el balón así Tío Vale Despeje No No Bien Buena Vale 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 Vamos rápidamente Si os dais cuenta El nitro Apenas lo utilizo Vale Vale Me voy con el balón No Tío Gol de ellos Tío Qué raro Oh Oh my god A ver A ver Ahí le he golpeado Pero luego ¿Quién le ha golpeado? Ah vale Ha sido el de su propio equipo Qué tonto Bueno Pues perfecto Un gol para Vale 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 Oye ¿Por qué tengo el este rosa? Vale No No Tío No Pero para Que le chuta Que eres tonto Fua Tío Qué rabia me da esto Bueno Pues vamos a ganar Vale Listo Quiero otra revancha Vamos a hacer Vamos a hacer otro Partido Vale Y cuando terminemos Pues Nos iremos a otra modalidad Esta modalidad A la teoría No me gusta Nada A ver si va Ya rápidamente Medio minuto Queda En serio Tío Joder Venga Oye ¿Por qué son profesionales Ellos Semi-profesional? ¿Qué nivel son ellos? No puedo verlo Rocky Ese ¿Qué? Me gustaría ver Joder Tío Y eso de recursos De red ¿Qué será? La 22 88 Es a mí Lo único que le cambia Qué raro Vale Pues No la salvo Ni de coña Vamos Requena Uy Eso que ha sido ¿Ha explotado al solo? Vale Se ha ido Guay guay Pues nada Esto sirve De entrenamiento Vale Hay gravedad Un poquito menos ¿Vale? De la gravedad normal Eso es bueno En parte es bueno Porque mira Sí Vuelo Pero no 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 Bueno Esto sirve De entrenamiento Para aprender A controlar El coche Y marca Mejor Mira Esto me refiero Ya verá ¿Has visto Cómo he saltado Por un lado Y le he dado Guay Bueno Pues voy a dejar Aquí el gameplay Porque no encuentro A ningún jugador ¿Vale? Uy Hostia Eso que ha sido Bueno Y gold Mío Despacito Pero va Bueno Bueno Chavales Pues aquí Vamos a dejar Gameplay Y bueno Espero que Os haya gustado Mira 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 Salto Para delante Y parece Que lo voy a dar Pero no Porque giro Para el otro lado Bueno Pues Dadle a like Comentad Suscribiros Etcétera Etcétera ¿Vale? Y espero Que os guste Este juego Y bueno Pues Aquí voy a dejar El gameplay ¿Vale? Chavales Voy a seguir Practicando Un poquito Más Gol Uy Bueno Chavales Lo voy a dejar Aquí El gameplay ¿Vale? Porque Aburre un poquito Esto Voy a meterle A la portería Azul Y me voy No La naranja Bueno Chavales Hasta aquí el gameplay Espero que os haya gustado Dale a like Comentad Suscribiros Etcétera Etcétera Chao 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 Gracias.